Si eres asidua a mis episodios del podcast, sabrás que en muchas ocasiones hemos tratado el tema de que todo está ligado, todas las cosas son lo mismo. E incluso en algunos episodios hemos hablado del tema de que hablar del medio ambiente externo en realidad no es como muy acertado porque no existe el medio ambiente externo. El medio ambiente que llamamos externo es tan parte de nosotros como lo es el cuerpo físico en el que nos movemos en este momento. Por lo tanto, cuando empezamos a investigar otras partes de la sabiduría o de la filosofía o de cómo tratan otras personas otras partes de la realidad, me explico. Por ejemplo, la permacultura, que es cómo tratar ese medio ambiente externo. Nos damos cuenta de que no tiene nada de externo y cómo cuidar de ese medio ambiente, incluso a un nivel que parecería muy pequeño, recuerda lo que decíamos en otros episodios, piensa globalmente, actúa localmente, tiene un efecto directo sobre nuestra salud y sobre la de nuestro vecino y sobre la de personas que ni siquiera conocemos. No te voy a decir más porque hoy tenemos a la invitada Aldana de Permacultura Holística, que es una ya vieja amiga de esta tribu y nos va a estar contando todo sobre la permacultura y cómo pasar de la ciudad al campo, pero lo más sorprendente de esta entrevista es cuando te des cuenta de que cuando ella habla de la tierra, pareciera que está hablando de la salud del cuerpo. Vamos allá porque este episodio pone la piel de gallina. En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en Tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Bueno, así son las cosas, mi querida Aldana, de que no pudimos hacerlo con vídeo, pero no pasa nada. Se trata siempre de hacer lo que podemos con lo que tenemos disponible. Y eso es, creo que, una gran enseñanza de la permacultura también, nos vas a estar contando ahora. Siempre utilizar lo que tenemos a nuestro alcance. Y en este caso, lo que tenemos al alcance es que hagamos la entrevista a través de audio solamente, ya que no podemos grabar el vídeo. Aldi, bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos conocemos hace mucho tiempo y tenía muchas, muchas ganas de tenerte aquí. Gracias, Jimé. Yo también estoy súper emocionada de compartir este espacio. Y hay un mantra que siempre me acompaña y es que todo es perfecto y necesario tal cual es. Así que, realmente, si toca así, es porque confío en que será la mejor manera de compartir este ratito juntas. Exactamente, mi Aldi. Y bueno, llevamos hablando muchos años. Yo te conocí a través de que entraste en mi programa, A Queto Evolucionada. Tuvimos una conexión muy bonita. Me encantó conocerte, conocer de tu familia, saber lo que hacían, a lo que se dedicaban. Todas esas cosas tan impresionantes que estaban haciendo, que de verdad me parecían increíbles. Y que, ¿cómo son las cosas? Tú me decías hace un momento, nunca me imaginé en 2015 que íbamos a estar haciendo un podcast juntas. Y yo creo que nunca me imaginé en 2015 que iba a estar aplicando tantas de las cosas que tú enseñas a mi vida ahora. Y de eso vamos a estar viendo porque, bueno, estamos aplicando mucho el tema de la permacultura y todo eso. Entonces, de eso es de lo que queremos hablar hoy. De algo que es tan importante para la nueva historia, para el viaje a la nueva historia, como es la permacultura. Entonces, preséntate tú, mi querida Aldana. Más bien, lo que yo quiero es que nos cuentes una versión resumida de una historia que me contaste una vez y que me pareció muy, muy especial. Y es la historia de cómo tú vienes de una vida, entre comillas, normal, o una vida en ciudad, una vida común, y de repente pasaste al campo. Y todas las cosas que te pasaron entre medias. Esa historia, a mí, que me la contaste hace años, me pareció muy especial. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue ese movimiento? Bueno, nosotros con Martín nos conocemos desde el año 2000. Al muy poco tiempo de estar de novios, quedamos embarazados de nuestro primer hijo, Pacu. Y para el año 2008, un poco esta unión junto con todos los condicionamientos sociales, culturales, esta vida como muy tradicionalista, ¿no? Del trabajo, de ir y volver a casa, de pagar las cuentas, de correr todo el día, de que nunca te alcanza el dinero. Más, nosotros que éramos bastante jóvenes, que nos conocemos relativamente hace muy poco tiempo, todo se convirtió en una crisis de pareja. Pero esa crisis de pareja no era solo de pareja, sino era una crisis de fondo. Una crisis que nos atravesaba a cada uno de nosotros de una manera individual. Y llegado el momento cuando sentimos que había demasiada fricción en nuestra pareja, decidimos separarnos. Pero en esa separación, no fue una separación por falta de amor, fue una separación por un colapso de la vida en general, donde empezamos, tanto yo que ya venía haciendo un trabajo de desarrollo personal, como Martín, que también empezó a hacer algunas acciones en ese camino. Como seguíamos manteniéndonos unidos porque teníamos un hijo y seguíamos en ese vínculo, en un momento, como tuvimos el impulso de volver a estar juntos. Pero esta vez no podíamos volver a estar juntos de la misma manera. Necesitábamos encontrar un proyecto en común, necesitábamos encontrar una excusa, si se quiere, que nos uniera más allá de las responsabilidades que la vida nos estaba poniendo. Y en esa búsqueda, en ese encontrar ese punto en común, apareció la naturaleza y apareció la permacultura que ya venía rondando en nuestra vida, pero que, como todo, uno tiene el foco en donde tiene que tenerlo y hay muchas cosas, esos señales que a veces te van presentando, que uno las va dejando ahí hasta que se hacen lo suficientemente fuertes como para atenderlo. Y así empezamos a estudiar juntos, con un profe que estaba más o menos cerca del barrio, que era el único lugar donde podíamos estudiar en Capital, porque nosotros en ese momento estábamos en la ciudad de Buenos Aires, porque permacultura siempre se le asoció mucho a la tierra, a tener un terreno, y aquí en Argentina, por lo menos, las posibilidades de estudio siempre eran viajando, o viajando hacia la Patagonia, o viajando hacia otros sectores de la provincia de Buenos Aires, pero requerían, a lo mejor, de un dinero que nosotros en aquel momento no teníamos. Sin embargo, había un profe, esa primer camada de profes de permacultura, que daba clases semanales, y ahí estábamos nosotros. Así que empezamos a hacer como todo un camino de redescubrimiento de la vida, si se quiere, porque era ver cómo podíamos obtener todo lo que necesitábamos para llevar nuestra vida adelante, para sostener nuestra vida, sin necesidad de que todo eso sea obtenido mediante el dinero. Eso fue como el primer despertar que nosotros tuvimos, pero sobre todo cómo aplicar el sentido común a un montón de cosas, de cómo la naturaleza nos puede sustentar y nos sustenta, porque de hecho es nuestro medio biológico, y cómo la vida de ciudad y la cultura de ciudad nos había desconectado de todo eso. Así que ese fue como el comienzo por el cual nosotros entramos, y bueno, fue como amor, y seguimos estudiando y profundizando, y luego empezamos a enseñar, y así comenzamos a hacer todo nuestro camino. Y Aldi, ¿qué ocurrió? En ese momento estaban en Buenos Aires, y ¿vivían directamente en la ciudad, o ya estaban conectados a la vida del campo? No, nosotros vivíamos en un departamentito alquilado, que apenas llegábamos a cubrir el alquiler, era un departamento al que no le entraba el sol, era una planta baja, y teníamos un patiecito chiquito que era el pulmón de edificio, y empezamos a hacer lo que podíamos, o sea, los primeros meses de estudio prácticamente fue como el descubrimiento, no pasábamos a la acción, solamente generábamos, seguíamos como con nuestra vida, pero con toda esta apertura mental. Y luego la primera acción que hicimos fue el compost, eso fue lo primero que hicimos, fue separar los residuos, y empezar a hacer el compost con lo orgánico, y el primer compost se nos pudrió, porque fue muy gracioso, pero con la mentalidad que nosotros teníamos, lo que hicimos fue gastar un montón de dinero en un tacho de plástico que compramos en estos hipermercados que venden cosas de plástico, y lo adaptamos a hacer compostera y compostamos adentro de plástico, o sea, hoy tengo ese recuerdo, digo, ¿cómo puede ser? Nosotros ahora que trabajamos con madera, que hemos trabajado con palets, que hay tantas cosas que se pueden reutilizar para hacer una compostera mucho más saludable, y nosotros fuimos a comprar un negocio, un tacho carísimo, para transformarlo en una compostera, y eso habla mucho de la mentalidad que teníamos en aquel entonces. Y después, un tiempo después, cuando ya se nos vencía el contrato, como mi mamá había fallecido un año antes, nosotros ya teníamos el plan de pasar a la casa que había sido de mi mamá, donde ahí teníamos un cantero en la puerta, allá era un barrio un poquito más de casas bajas, seguía siendo en la ciudad, inclusive muy cerca de donde estábamos, pero había como un poco más de aire, había un árbol plantado en la puerta, había una terraza que nosotros nos daba el espacio suficiente como para empezar a probar lo que era el cultivo orgánico, porque justamente se trataba de esto, de hacer con los recursos que había en la ciudad, y de encontrar esos huequitos de tierra en la ciudad para poner en práctica todo eso que íbamos aprendiendo. De hecho, las primeras prácticas de bioconstrucción, o sea, de construir con tierra, las hicimos en un jardín de unos amigos que tenían un poco de tierra, con la que juntábamos, habíamos hecho un acopio como de cuatro baldes de 20 litros de tachos de pintura de tierra, y esos cuatro baldes de tierra los usábamos para construir un hornito, lo desarmamos y volvíamos a guardar la tierra, construíamos otro hornito con otra forma, y así íbamos haciendo pruebas y íbamos también practicando el desapego, esto de utilizamos la tierra, hacemos el horno, pero lo desarmamos y volvemos a hacerlo para mejorarlo, para investigar otra forma, para hacerlo de otra manera, y siempre se trata de eso. Y otro de los grandes recursos que hay en la ciudad para trabajar es las personas. Así que también fue todo un periodo en donde generamos mucha red, mucho evento, muchos talleres, teníamos programas de radio, fue como un momento maravilloso, pero todo siempre es de la ciudad. Y en la ciudad estuvimos bastante tiempo, o sea, nosotros recién nos vinimos al campo, por decirlo de alguna manera, en el año 2015, o sea que desde el 2009 al 2015 pasaron unos cuantos años, pero esos años no fue que solo pasaron, no fue solo dejar pasar el tiempo, sino que todo el movimiento que nosotros hicimos fue que, o sea, provocó que lo que para nosotros parecía imposible desde aquel departamento donde no le entraba la luz, donde apenas podíamos pagar la cuota del profe este a fin de, el fin de semana, y donde nuestro regalo era quizás poder comprarle un librito de su colección de libritos, para nosotros era imposible poder adquirir un terreno, o construir un aviso, o sea, se necesitaba mucho dinero que nosotros no teníamos, evidentemente. Pero todo este cambio mental, toda esta transformación interna, todo esto fue abriendo caminos y abriendo situaciones, hasta que en un momento, lo que parecía imposible, se volvió inevitable, porque viviendo en esa casa, y con nuestro proyecto de convertirla en una casa ecológica, para eso también se requerían recursos y demás cuestiones, pero había una salvedad, y es que esa casa no era una herencia mía totalmente, porque mi mamá tenía un hermano, y esa casa correspondía a la mitad a mí, y la mitad a mi prima. Entonces, necesitaba poner esos papeles en orden para poder avanzar con seguridad en toda la transformación que le quería hacer a mi casa. Y ahí fue cuando evaluamos la posibilidad de decir, ¿nos conviene comprar la parte de mi prima y aparte hacer la transformación? ¿O nos conviene vender y cumplir ese sueño que nosotros queremos, aunque sepamos que no vamos a tener el capital completo para poder lograrlo? Y fue como un momento, ¡guau!, como que ahí vimos la luz al final del túnel, ahí se abrió la posibilidad, y fue también un largo proceso, porque fueron como dos años de proceso, yo tenía que hacer papeles de la casa que no estaban, o sea, que habían quedado de antaño, eso saber en qué lugar, deudas que tenía la casa, o sea, como poner todas las cosas en orden, y aparte vender, vender en un momento en que la situación del país no era la mejor en el inmobiliario. Bueno, a ver, convengamos que viviendo en la Argentina siempre hay situaciones con el país, pero a lo que voy, no quedarnos en eso, no quedarnos en las condiciones externas, sino crear nuestras condiciones internas para abrirnos paso a pesar de... No sucumbir al victimismo. Exactamente, y nosotros veníamos con mucha mentalidad a eso, porque bueno, la cultura, pero la permacultura, conectar con la abundancia, conectar con la naturaleza, conectar con el sentido común, trabajar con las éticas y los principios, todo eso nos hizo cambiar nuestra forma de ver las cosas, y cuando cambiamos la forma de ver las cosas, cambiamos también la realidad. Así que llegó el 2015, apareció una oferta para la casa, vendimos la casa, vendimos nuestro auto que teníamos en aquel momento para comprar una casita rodante, y entregamos nuestra casa, nos fuimos a dormir a la casa de una amiga, donde estuvimos ahí una semanita más o menos terminando de cerrar trámites en Capital, y arrancamos viaje a las sierras. No teníamos terreno, no teníamos nada, o sea, acá a las sierras llegamos a un hostel, que está como por acá por el barrio, y lo primero que teníamos que hacer era buscar terreno. Así que bueno, ahí nos enfrentamos a la primera búsqueda, los números habían cambiado en aquel momento, bueno, bla bla bla, encontramos el terreno, el mejor terreno que pudimos encontrar con lo que nosotros estábamos buscando. Así que era una determinada orientación, un determinado tamaño, tenía que ajustarse el presupuesto, o sea, había una serie de condiciones que nosotros ya las teníamos claras, porque con nuestra formación de diseñadores, sabíamos qué era lo que necesitábamos para el tipo de proyecto que nosotros queríamos desarrollar. Y así fue como compramos el terreno, y nos mudamos, o sea, nosotros llegamos en mayo del 2015 acá, y en octubre del 2015, nos vinimos con la casita rodante, que hemos estado reformando, porque era una casita muy viejita, para ubicarnos definitivamente en el terreno. Y cuando nos ubicamos en el terreno, solo había un terreno, había un alambrado, había una salida de agua, de una bomba de agua, con una manguera así, con la que teníamos que llenar una botella de repente, y nuestra casita rodante, que solamente tenía espacio de dormitorio, donde estaba nuestra ropa, y donde estaban nuestros documentos, y aquellos elementos como de más valor, como la computadora, y nuestras herramientas de trabajo. Y nada más. No había baño, no había cocina, no había nada. Y fue, en los primeros meses, nos tocaron dos vendavales históricos, en Sierra de los Padres, de vientos de 70 kilómetros por hora. Nos tocó un mes entero de lluvia, un mes entero de lluvia. Yo te puedo explicar, el barrial que había afuera, nosotros en ese espacio chiquitito, encerrados los cuatro, en un dos por cuatro. No, no, no. Los cuatro porque ya tenías a tu hija, ya tenías a tu segunda, claro. Claro, entre todo esto, en el año 2012, mientras estábamos haciendo nuestro proceso en capital, nace UMA, que se lleva diez años con Facu. Y UMA ya era así, cuando vinimos acá, Facu tenía doce años, y UMA tenía dos años ya a punto de cumplir tres. Bueno, nosotros llegamos en mayo, UMA cumple en junio, así que UMA cumplió los tres aquí, ya en Sierra de los Padres, y bueno. ¿Qué quieres que te siga contando cómo avanzó? El problema es que creo que haría todo el podcast de que me cuentes solo la historia de tu vida, porque me encanta, o sea, me la habías contado una vez, pero me encanta escucharla, por eso quería que nos la contaras. Es una historia fascinante, y es ahí, de hecho es ahí, en 2015, cuando nos conocemos, cuando llegas a mí, llegas a través de hacer que te evolucionara conmigo, y ahí es cuando nos conocemos, ¿verdad? ¿Fue en 2015 o fue un poquito más adelante? Fue después, yo te cuento, porque el otro día estaba haciendo memoria, nosotros en 2016, en esta situación habitacional que teníamos, o sea, sabíamos que, porque nosotros con los recursos que teníamos, compramos la casilla rodante, compramos el terreno, pusimos la luz, la voz, o sea, un montón de cosas que a lo mejor tienen gastos un poquito más altos, y nos quedamos, ah, y compramos algunos palos para estructuras, un techo, y demás, pero todo lo demás tenemos que generarlo nosotros, y ya no estaba esa red de personas que nosotros teníamos en capital, ni para ayudarnos físicamente, ni para seguir tomando nuestros cursos de manera presencial, porque estamos a 400 kilómetros de donde vivíamos anteriormente, entonces, sí o sí nosotros teníamos que trabajar online, sí o sí nosotros teníamos que encontrar una forma de que nuestro emprendimiento, trascendiera los límites de nuestro espacio, y llegara mucho más allá, para poder obtener esos recursos, y seguir construyendo nuestro lugar, y si bien nosotros teníamos experiencia, porque fuimos medios pioneros del online, en 2011, enseñando permacultura online, en una de estas aulas de clase, o sea que ya ni me acuerdo el wormhole, creo que se llamaba la plataforma, no sé, pero fue como muy raro, pero bueno, una cosa es abrir la cámara y nos encontramos tal día a tal hora, online, y otra cosa es montar un emprendimiento, entonces ahí me encontré buscando en 2016 a Jimena de la Serna, Jimena de la Serna, emprendedora, emprendedora digital, y ahí fue que te conozco, y ahí empiezo a seguir tu contenido, a mirar tus videos, a empezar a ver cómo se usa YouTube, o sea, hay como toda una apertura de cuestiones que se dan, y que luego en tu tránsito hacia allá, dejar un poco más de Jimena, y empezar a hablar mucho más de Functional Female Force, y demás, fue que empiezo a interesarme también por todo eso, y en 2018 es cuando tomo el reto, o sea, fíjate que fueron como unos añitos, ahí donde nosotros, bueno, vamos trabajando y demás, y sigamos ahí. Y ya nos conocemos, desde entonces, más o menos he ido siguiendo a través de ti, de nuestras conversaciones, y también de tu canal de YouTube, que están, por cierto, todos los recursos, y está el canal de YouTube de Aldi, también en las notas del programa, y todo ese tema de la permacultura, y todo eso. ¿Qué es la permacultura, Aldi? ¿Qué es la permacultura? Te voy a dar la definición del libro, y después te voy a dar nuestra mirada, desde la experiencia que ha transitado todo este camino. La definición del libro, para que se entienda, es un sistema de diseño, para crear medioambientes humanos sostenibles. Un poco la permacultura, es un concepto que, a ver, es sentido común aplicado, pero ante la desconexión que hemos tenido, de la naturaleza, a través de la vida en la ciudad, lo que propone es herramientas, para volver a conectar, y para entender que todo eso que, antiguamente la gente viajaba del campo, e iba a buscar a la ciudad, hoy en día lo puede seguir obteniendo del campo. O sea, este modelo contaminante que tenemos, de vida, y tan como extractivo, de los recursos naturales, no es necesario para que el ser humano pueda vivir bien. O sea, no es necesario para que el humano pueda vivir bien. Entonces, lo que propone la permacultura, es volver a entender, cómo podemos satisfacer todas nuestras necesidades, y tener una vida de abundancia, pero respetando a la tierra, y comprendiéndola, y considerándola, que es algo que, a lo mejor el modelo de ciudad, que está más ligado al capitalismo y demás, no lo tiene muy en cuenta. Entonces, un poco es eso. Para mí, es un modelo de pensamiento. O sea, es una forma diferente, de abordar, y de ver la vida, y de entender, nuestro lugar como seres humanos. Que no somos unidades productivas, que tenemos que estar toda la vida trabajando, y generando ingresos, para satisfacer todo esto, sino que somos, un ser biológico, que tiene una relación muy íntima con la naturaleza, que es una relación que parece que está totalmente cortada, cuando vivimos en la ciudad, y que si nosotros cultivamos esa relación, podemos vivir con un bienestar, y con una experiencia de vida mucho más enriquecedora, que la que propone el modelo de vida en la ciudad. El modelo de vida en la ciudad, que es lo que llamamos en la antigua historia, o lo que yo le he dado el nombre de la Matrix, que es mantenernos en ese esquema productivo, como tú dices, de estar produciendo, produciendo, produciendo continuamente, que no es otra manera que alimentar a la Matrix, para que la Matrix pueda seguir funcionando. Y a mí me gusta mucho todo el tema de permacultura, que fue algo que yo empecé, la permacultura me empecé a acercar a ella hace muy poco tiempo, como mucho hace dos años, y no creo que haga tanto, creo que es posible que haga menos. Una de las cosas que a mí me encanta, es que por ejemplo en permacultura, hay otras maneras, parte de la permacultura, obviamente es trabajar la tierra, es lo que Charles Eisenstein, que es el escritor de uno de los libros que analizamos aquí en el podcast, sobre el mundo más bello que nuestros corazones saben que es posible, y es un libro que analizamos aquí en el podcast, porque es fantástico. Y él explica muy bien cómo se hace esa sinergia entre la permacultura, el ser humano, lo espiritual, lo físico, y en sí también la alimentación, y como decía la salud, una de las cosas que decía que me parecía más fascinante de la permacultura, en relación a temas de salud, por ejemplo, y del cuerpo, es como algo que leí, no me acuerdo cuál fue de los autores, no me acuerdo si fue Charles Darwin, o no me acuerdo quién fue ahora mismo, o si fue Joel Salatin, que decían que, por ejemplo, cuando se trataba de las pestes, o de las pestes, de cuando algo venía a comerse tus cultivos, y no sé qué, que les hemos dado en llamar pestes, que sería como venir a llamar una enfermedad, yo lo utilizo mucho para hablar a las personas de la enfermedad, porque parece que la enfermedad es un término, como que es como la peste, o sea, como pestes, como que de repente llegan las pestes a comerse todos mis vegetales, o a matar a todos mis animales, y lo mismo llega una enfermedad a acabar con mi cuerpo, y cuál es la manera de la alopatía, o de la matrix, o de la historia que nos han vendido, de solucionar los problemas de salud, es atacarlos al máximo, es la guerra del bueno contra el malo, es nosotros somos los buenos, las bacterias, los virus y demás son todo lo malo, y hay que atacarlos hasta, es ataque y derribo, o sea, hasta que muera el último, y eso lo único que crea es un desequilibrio más grande, que después trae más enfermedad y más pestes, ¿no? entonces es exactamente lo mismo aplicado a la tierra, que aplicado al terreno del cuerpo humano, o de cualquier otro animal, si yo me decido atacar a una peste, tanto si es la peste de la tierra, como una peste al cuerpo humano, atacarla hasta que la derribe, y acabe con el último, lo único que voy a generar es muchísima más enfermedad, y más desequilibrio, ¿verdad? Y en permacultura precisamente se aprende, ¿cómo es eso en permacultura? Porque en permacultura se aprende que las pestes no son tal, obviamente puede haber una peste porque ya había un desequilibrio tremendo, pero las pestes en ese caso se solucionan entendiendo de dónde viene, y dónde está el desequilibrio, ¿verdad? Sí, exactamente, se utiliza uno de los principios que es la observación, el principio de la observación es clave, y es la observación es una observación abierta al entendimiento, entonces lo primero que se hace, por ejemplo en permacultura tenemos una escala de intervención, y en la escala de intervención, el primer escalón de la escala de intervención es no hacer nada, o sea no es bicho matar. Exactamente, y es lo mismo en la salud. Primero necesito identificar, porque muchas veces hay bichos, y la gente dice, tengo bichos en la huerta, bueno, eso puede ser genial, ¿entendés? Porque primero necesitamos conocer qué bicho es, qué está haciendo, cuál es su comportamiento, de qué familia, por qué está ahí, o sea, hay un montón de cosas, y después entender por qué se está dando la presencia de ese bicho. Jairo Restrepo hace muchísimo hincapié, él trabaja sobre lo que es la agroecología, y hace muchísimo hincapié en la nutrición del suelo, si el suelo está bien nutrido, las plagas no se acercan, y aparte hay diversidad, tiene que haber como una serie de condiciones, pero sobre todo si está bien nutrido el suelo, y si la planta tiene sus defensas fuertes y demás, no llama de alguna forma a las pestes, nosotros el primer profe de perpancultura que teníamos, nos enseñó que por ejemplo las hormigas podadoras, cuando están podando un árbol, o están podando algo, es porque la planta les ha enviado señales, de que por algún motivo no está pudiendo sostener todo lo que tiene, y llama a las podadoras para que la poden, justamente, más allá de que también las podadoras tienen un comportamiento, y también necesitan alimento y demás, pero hay tantas cosas que pueden llegar a suceder detrás de algo que uno hace como un juicio de a primera vista, y que ese juicio siempre está como sustentado por las cosas que nosotros hemos aprendido anteriormente, pero justamente la permacultura habla de que nosotros necesitamos, cuando creamos sistemas humanos sostenibles, estamos creando sistemas que no nos necesiten, sistemas donde las cosas puedan, la naturaleza puedan manifestarse, y nuestro rol como diseñadores es generar ese equilibrio, y dejar que la naturaleza se expanda, pero no tener que estar nosotros constantemente interviniendo, ni siendo soldaditos, ni siendo cuidadores, ni estando ahí todo el tiempo. Y yo me doy cuenta que muchas veces nosotros como cultura no estamos preparados para que alguien no nos necesite. O sea, es muy difícil no estar ahí, porque siento que, bueno, acá hay que trabajar como la naturaleza interna, ¿no? La valía interna, hay un montón de cuestiones, pero a veces cuando no tenés nada que hacer en la naturaleza, si tu autoestima está medio baja, parece que sos un ser que, ¿para qué estoy? ¿No? Como si los hijos no tenés nada. Exactamente. Entonces, yo creo que cuando uno entra en profundidad a lo que es el estudio de la permacultura, el primer suelo que necesita regenerar es el interno. Porque en la medida que regeneramos nuestro jardín interno, nuestro suelo interno, o como a mí me gusta verlos como con la imagen de un árbol, esa raíz pivotante, que es la raíz de nuestra seguridad, a la que le ponemos la fuerza, que le quitamos a todas esas raíces débiles, y que es como el árbol cuando crece en maceta. Cuando un ser humano crece en la ciudad es como un árbol creciendo en una maceta. Su raíz pivotante, que no puede llegar a la profundidad a la que naturalmente llegaría, empiezan a roscarse, se debilita, y todas las raíces, que son las secundarias, empiezan a fortalecerse porque son las dependientes, son las que se van hacia arriba en la maceta, porque reciben el agua de alguien que se las da. Ahora, cuando nosotros hacemos ese trasplante de la ciudad al campo, necesitamos quitar la energía de esas raíces débiles y empezar otra vez a fortalecer esa raíz pivotante interna, porque la naturaleza es hermosa, nos equilibra y demás, pero también tiene una fuerza, tiene una contundencia, tiene un poder, que ya sabemos el tamaño que nosotros tenemos en comparación a la naturaleza. Y ya sabemos que la fuerza de la naturaleza puede arrasarnos a nosotros como un bichito más en la huerta. Entonces, necesitamos aprender a pararnos, a aprender a tomar decisiones, necesitamos aprender a escuchar la naturaleza, que tiene un lenguaje muy sutil, y para eso necesitamos también nosotros conectarnos mucho con nosotros y con también nuestro poder que no solo viene desde la tierra, sino que viene desde arriba también, nuestro ser esencial, nuestro ser superior y un montón de cuestiones que forman parte de este gran organismo al que pertenecemos. No sé, me fui, no sé por qué dije esto, Aldi, es perfecto porque eso es precisamente de lo que tanto hablamos en esta tribu y es que, y curiosamente, y no tan curiosamente porque nada es una casualidad, la medicina germánica que le dedico mucho tiempo, es algo que forma gran parte de lo que enseño en esta tribu, la medicina germánica precisamente habla de algo que tú has mencionado muy importante, que es esas hormigas podadoras que vienen y acaban con un árbol o lo cortan o lo podan. Si lo vemos con los ojos de la Matrix, lo estamos viendo como algo que hay que acabar, o sea, llegaron como los invasores y hay que matar a los invasores. Mientras que en la naturaleza nada es fortuito y todo es perfecto y como tú dices, el árbol, más que seguramente, las llamó y las hizo acólitos para que lo ayuden a salir adelante o la misma naturaleza cuando un árbol muere. Nosotros tenemos un árbol que murió en el jardín, vamos a esperar a que pase el verano para decidir si lo cortamos o qué hacemos con él. Murió, pero lo hemos estado observando todo el invierno, llevamos un año observando el árbol, el árbol está muerto, pero llevamos un año observando la cantidad de vida que atrae ese árbol es lo que nos hizo decidir de momento no cortarlo, no hacer nada con él. De hecho, es algo que te iba a preguntar a ti, ¿qué hacemos con ese árbol? Porque el único problema que tiene ese árbol es que, bueno, se ve feíto porque es un árbol muerto y está pelado. Era un antiguo, creo que era un cerezo, puede ser. Pero es impresionante la cantidad de vida que atrae. Tiene, por supuesto, cantidad de insectos que están haciendo su trabajo en deshacer ese árbol. Tiene cantidad de líquenes que están haciendo su trabajo de deshacer ese árbol. Es más, si nosotros no hiciéramos nada en X cantidad de años ese árbol terminaría desintegrado, se caería. Ahí sí habría que ver que no vaya a caer encima de la casa porque es el único, está cerquita de la casa, entonces es el único problema. Lo vamos mirando, lo vamos checando. Está sólido de momento. En otoño vienen, a finales de verano vienen estos, ¿cómo se llaman estos pájaros que talan los árboles? Y uno los oye talar. Ah, el carpintero. El carpintero. Vienen pájaros carpinteros y tú los escuchas talar porque talan y le pegan durísimo y lo tienen, y es impresionante la cantidad de vida que atrae y la cantidad de vida que ocurre en un árbol que está muerto y cómo todo ayuda a desintegrar ese árbol. Y esa es una de las cosas que, bueno, aquí ya metiéndonos en temas mucho más serios que simplemente un árbol que cumplió su ciclo de vida y quién sabe por qué murió. Llegamos a esta casa el año pasado y murió. Y cuando llegamos estaba ya muy mal, le dieron como cuatro hojitas y ya terminó de morir. Quién sabe por qué fuera. Esta casa tiene 50 años. En poniéndonos como digo en temas un poco más serios es algo muy curioso y muy común que ocurra como dice la medicina germánica en, por ejemplo, lo que hemos llevado a llamar cáncer o lo que es tumores o lo que es infecciones entre comillas bacterianas. Podríamos hablar ahí de ese tema de infecciones bacterianas que de repente ocurre una infección bacteriana e inmediatamente la persona se le mandan cantidades grandísimas de antibióticos cuando, por ejemplo, en medicina germánica primero observamos porque normalmente el trabajo de esas bacterias es comerse algo que está ahí y que necesita deshacerse de ello. Y si nosotros vamos y lo atacamos con los antibióticos no dejamos que el cuerpo solucione. Fue el cuerpo mismo el que llamó a esas bacterias que viven dentro de nosotros y el cuerpo las llama para que vayan y acaben con eso que tiene ahí que no lo necesita. Puede ser un tumor, puede ser un quiste, puede ser cualquier, un crecimiento que haya en el cuerpo y el cuerpo mismo se deshace de eso a través de bacterias. Y esto que lo vemos en la naturaleza lo podemos aceptar en la naturaleza me parece fascinante la permacultura porque nos enseña que eso es precisamente también cómo funciona el cuerpo humano y abrir la mente con estas enseñanzas de la permacultura creo que nos puede ayudar mucho a abrir la mente también con la salud de nuestros cuerpos. ¿Verdad? Es una apertura que al final es el cambio que ocurre primero por ti y desde adentro hacia afuera. No sé por qué le tenemos como mucho miedo a la muerte. Eso hablar, sí. O sea, la muerte se ha convertido como algo a lo que hay que evitar a toda la costa y creo que es lo más inevitable del mundo. Lo único inevitable. Y a veces inclusive pecamos de alargar la duración de vida de una persona con cero calidad de vida simplemente para que no muera y son cosas como muy absurdas o nos cuesta mucho aceptar la muerte de un bebé porque se supone que un bebé no puede morir o no debe morir. O sea, por supuesto que, a ver, yo no quiero quedar acá como una fría insensible. No, no, no. La gente de esta tribu te entiende muy bien. Sí, aquí... Somos seres humanos, tenemos emociones, atravesamos procesos, atravesamos duelos, es parte de la vida, pero es que es parte de la vida y nos cuesta mucho, mucho aceptarlo. Hay una de las, por ejemplo, de las reacciones más típicas cuando yo comparto que Uma nació en nuestra casa que Uma nació con parteros en nuestro lugar donde yo no tuve ni anestesia, ni intervenciones innecesarias, ni un montón de cosas que muchas veces suceden en entornos sanitarios, ¿sí? Que no quiere decir que esté mejor o peor, simplemente fue nuestra elección porque decidimos ir con la permacultura y pensar cómo naturalmente nace un niño y cómo naturalmente sea todo ese proceso y acompañarlo. Y cada vez que yo comparto esto, que no es muy seguido, pero hay situaciones especiales en las que se comparte, siempre, siempre están los mismos comentarios, ¿no? Comentarios desde el miedo, desde, pero, ¿qué pasa si nace con una doble vuelta de cordón? ¿Y qué pasa si nace con esto? ¿Y qué pasa si tiene tal problema cuando nace? O sea, siempre como el panorama del riesgo, como si ese riesgo no estuviese en un sanatorio y como si el sanatorio fuera la garantía de que ese bebé va a sobrevivir. Yo tengo el caso de una prima que su bebé falleció por una mala praxis en un sanatorio que se supone que es el lugar más seguro. O sea, hay situaciones en las que si el bebé tiene que morir, va a morir. Independientemente de si estemos en un sanatorio, si tengamos a los mejores profesionales o si estemos solas en casa. porque eso es parte de la vida. Es difícil y yo di un caso acá como muy extremo y muy intenso, pero eso mismo muchas veces lo trasladamos al resto de la vida. Entonces, de repente nos escribe una persona que tiene una planta que la tiene hace un montón de años y que ahora se la están comiendo, que tiene una hojita que está un poquito manchada y es parte de la naturaleza. una hojita manchada que se le caiga, que se ponga triste, que vuelva a rebrotar. O sea, no tiene que estar siempre bien, ni todo tiene que estar bien, ni todo tiene que ser perfecto porque eso no es real. Esa es una idea que hemos aprendido y vas a saber por qué de que las cosas siempre tienen que ser buenas o malas. Las cosas no son buenas o malas. Esos son juicios que hacemos los seres humanos en función a nuestras expectativas, a lo que querríamos que sea. Las cosas simplemente son. Pero aceptar eso cuesta mucho. Ahora, cuando nosotros vivimos en la naturaleza, eso lo entendemos mucho mejor. Yo me acuerdo cuando se murió nuestra primer gallina. Fue un drama, Jimé. Yo lloré tres días porque se había muerto nuestra primer gallina. Sí. Porque es triste, porque encima era una gallina que tenía tres pollitos y desaparecieron en una noche de tormenta. La escuchamos gritar a la gallina, Martín salió abajo del viento de la lluvia a buscarla y no estaba y no estaba todo oscuro, no se veía nada, todo con tormenta, lluvia, mucho caos y la gallina nunca más apareció. Bueno, evidentemente fue un depredador y creemos que fue un depredador que vivía con nosotros. Porque siempre tuvimos la sospecha de que nuestro querido Fortunato Gandulfo tenía una necesidad que satisfacer que la de su hambre y la de vivir en un entorno como el que estábamos viviendo porque él apareció en nuestro terreno, o sea que él vivía afuera y obviamente tenía que garantizar su sustento. Y para él una gallina es una fuente de alimento y una muy buena fuente de alimento que encima la puede dosificar y que le puede durar varios días. Pero para nosotros fue un drama y ahí cuando yo aprendí que nosotros muchas veces en la ciudad generamos un apego y una humanización con las mascotas y con los animales que no es natural. Y a partir de ese momento cada vez nos fuimos como curtiendo si se quiere decir a la muerte de los animales. Y de repente sí, un día entró una de las gatas que nosotras tenemos que era muy chiquita entró al gallinero de noche hizo un revuelo en el gallinero y varias gallinas murieron de infarto. Les da mucho. Las gallinas son muy sensibles. Y ante una situación así, o sea, ¿a quién vas a juzgar? ¿Al gato que entró a explorar? ¿A la gallina que es demasiado débil? No, simplemente tenés que aceptar que las cosas en la naturaleza muchas veces funcionan de una manera en que hemos aprendido que no es correcta pero que sí es correcta y por qué es correcta y por qué es lo que es y es lo que hay. Así que habrá que ocuparse de las gallinas muertas habrá que, o sea, y como esos mil ataques tuvimos de, bueno, las gallinas siempre son como el punto, el poco de ataque. Sí, porque a todo le gusta comer pollo. A todos los animales les gusta comer pollo, tal cual. Es así, tal cual. Yo creo que el animal que más les gusta a todos los que comemos carne. Sí, tal cual. Entonces, bueno, entender eso y después también los pollitos son re lindo tener pollitos pero la gallina tiene sus pollitos en ese momento uno saca la foto, el video, todo divino, los pollitos, pero los pollitos empiezan a crecer y si tú siete pollitos, ocho pollitos y seis son gallos cuando esos gallos empiezan a ser grandes empiezan a generar un desequilibrio dentro del ecosistema de las gallinas donde no se puede tener seis gallos adentro de un gallinero. Se pelean entre ellos, se lastiman, se matan, maltratan a las gallinas, pueden llegar hasta matar a una gallina por el mismo estrés de ser muchos gallos con pocas gallinas. Entonces, hay un montón de situaciones y en ese momento vos tenés que tomar una decisión. O sea, o haces tartas o regalas los gallos que encima el gallo, a no ser que sea alguien que esté muy tan chero con la faena, la gente no quiere más gallos porque no se pueden tener muchos gallos. Te tiene un gallo cada determinada cantidad de gallina. Muchas gallinas, sí. Entonces, ¿qué hacemos con la superpoblación de gallos? Qué pena. ¿Qué? ¿A la olla? Y bueno, a la olla, ¿no? Y esto puede, o sea, para determinados pensamientos puede ser cruel, pero es que es el equilibrio biológico. Si no hay depredadores y depredados, esto no funcionaría como funciona. Por eso el árbol se muere y hay otros que se lo vienen a comer. Exactamente. Y por eso me parece tan fascinante la permacultura por todo lo que nos enseña acerca de nosotros mismos como seres humanos. Porque eso que es la naturaleza somos nosotros. Como tú dices, nos hemos alejado siempre, siempre, estamos hablando de esto en el podcast, nos hemos alejado tantísimo de la naturaleza y de quiénes somos como seres naturales y biológicos que pensamos que estamos aparte de ella y se nos olvida que somos exactamente, somos de ella, somos parte de ella, somos ella y pertenecemos a todo ese ecosistema y a todo lo que está pasando. Por lo tanto, no, las cosas que pasan que pueden resultar dolorosas para los seres humanos porque tenemos esa conciencia que bueno, que la podemos comunicar porque pensamos también que somos los únicos que tenemos esa conciencia y no tenemos ni idea de la conciencia que tienen otros seres, incluidos seres inanimados o seres que no son animales. La conciencia está en todo, la conciencia está en el universo, la conciencia está en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo que pasa es que nosotros digamos somos los únicos capaces de comunicar de esta manera nuestra conciencia. Entonces pensamos que es cruel, pero como tú dices de cruel no tiene nada, la naturaleza no es cruel, la naturaleza es. Y eso, esa parte de la permacultura, por eso tenía tantas ganas de tenerte aquí porque es tan importante aprender ese tipo de cosas en un mundo paralelo. Digamos que si yo explico esto o bueno, la tribu en la que estamos está ya muy metida en todo esto y lo entiende perfectamente para una persona nueva creo que si le explicas directamente ese tema de la muerte, la vida, el nacimiento, le puede resultar mucho cante mientras que si se lo explicas o lo ve o lo encuentra a través de la permacultura de repente dice pero si esto es exactamente lo mismo para mí. Y algo que quería mencionar para los que estén escuchando este episodio es que eso maravilloso que acaba de hablar Aldana que es el embarazo y el parto no medicalizado hace dos episodios lo estuvimos tratando con con Eila Eila Cuenca que es Doula y estuvo hablando de todo ese tema así que es todo ese tema sobre parto no medicalizado si quieren escucharlo lo tienen hace dos episodios creo que era el episodio 29 entonces Aldi a mí me parece fantástico todo esto que estamos hablando de verdad es exactamente lo que necesita escuchar nuestra tribu es como lo que decíamos esa naturaleza nos lleva a conectar con la naturaleza nuestra y algo que yo quería preguntarte si una persona como como te ocurrió a ti lleva toda la vida viviendo en la ciudad y nos está escuchando ahora y dice ok me encantaría irme al campo y empezar todo eso pero eso es un sueño bonito o sea aunque ya hemos visto con tu historia que de sueño bonito o sea soñar es necesario para poder hacer algo si tú no te lo imaginas si no lo sueñas no puedes ir hacia lograrlo primero para lograr algo hay que imaginárselo o hay que soñarlo pero muchas personas piensan que es un simple sueño bonito y que se queda en pensamiento y que es imposible pasar de la ciudad al campo de nuevo nadie ha dicho que sea sencillo y que de repente te acuestes hoy que mañana te levantes en el campo con todo un diseño de permacultura a tu alrededor pero ojalá 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 pero yo creo que ahí también está la parte bonita que es todo ese viaje que vas haciendo hacia hacia esa autosoberanía y hacia esa independencia y hacia ese volver a conectar eso es un viaje muy importante y que igual que los viajes internos de la persona no se pueden acelerar no podemos esperar despertarnos mañana sin trauma despertarnos mañana sin dolor me refiero al dolor del alma despertarnos mañana sin todas las experiencias negativas y sin todas las cosas no es un trabajo que toma tiempo porque muchas personas normalmente cuando empiezan mis programas y empiezan poco a poco y me dicen llevo dos semanas con tu programa y es como dos semanas entonces todo toma tanto tiempo y yo yo he venido a ver que yo he venido a ver que para mí hay un número mágico porque veo que normalmente las cosas que uno inicia hay un número que para mí en mi vida se ha repetido mucho que es los dos años es que yo empiezo a hacer algo hoy y en dos años empiezo a ver lo que ok un resultado o lo que empieza a surgir de eso que empecé dos años anterior y creo que esos ciclos de dos años pero eso puede que sea para mí otras personas puede que sean cuatro, seis, diez años o dependiendo del proceso el proceso que puede tomar dos años y otro proceso puede tomar quince años pero esa sensación de lo quiero todo ya lo quiero todo ahora los procesos no se pueden acelerar ¿verdad Aldi? los procesos tanto los personales como los de la tierra la tierra no tiene horarios la tierra no tiene relojes a la tierra no se le dice cuándo tiene que hacer las cosas eso es un horario que ella tiene y somos nosotros los que nos adaptamos a ella ¿verdad? somos nosotros como tú dices somos facilitadores para que la naturaleza se expanda ¿verdad? totalmente de hecho una de las cosas que nosotros decimos primero en cuanto al tema de los sueños o sea si si el sueño está en tu mente es porque está en tu vida y porque te pertenece y estás destinado a hacerlo porque a nadie a mí no se me hubiese ocurrido nunca soñar con ser una corredora de Fórmula 1 simplemente no es para mí eso o sea si uno tiene ese sueño de volver a la tierra es porque hay un llamado y hay un destino de volver a la tierra o sea no es solamente un sueño hay que atender mucho a las cosas que se nos ocurren porque no se nos ocurren por nada o porque las vimos en otro y nada más lo que sí necesita ese sueño es una preparación como dije antes o sea pasar de la ciudad a la vida de campo necesita de un proceso de preparación porque cuando el árbol nace en una maceta y lo pasamos al campo que nosotros tenemos el ejemplo vivo o sea nosotros teníamos un limonero que lo teníamos en la ciudad un limonero que había crecido en una maceta que había lo tenía un vecino que en un momento no lo pudo tener más nos lo regaló a nosotros y ese limonero lo subimos a la casita rodante y lo trajimos aquí con esta idea esta fantasía que todos tenemos que cuando vemos un ser vivo que lo identificamos como algo natural como es las plantas por ejemplo y decimos claro este árbol necesita tierra cuando tenga tierra y esté en el lugar que le pertenece se va a poner divino bueno nosotros lo pusimos en tierra ese árbol y ese árbol tardó tres años en hacer algo que choque tres años que fue más o menos el mismo tiempo que tardamos nosotros en entender y cuando digo entender no hablo de lo racional porque obviamente el día que estábamos acá en 2015 ya sabíamos que estábamos acá no era ninguna novedad que ver el amanecer y ver todo este paisaje verde que tenemos alrededor no nos confundimos con la ciudad pero el entendimiento real es cuando ya todo tu ser se adaptó al lugar en donde estás tuvieron que pasar tres ciclos tres ciclos de estaciones para que nosotros pudiéramos entender que ya pertenecíamos a este lugar y ya no pertenecíamos al lugar donde habíamos nacido porque nosotros nacimos en ciudad y encima nacimos en ciudad y creo que lo más cercano que teníamos del campo yo tenía mi abuela que tenía varios hermanos uno de sus hermanos vivía en un pueblito en la provincia de Buenos Aires que se llama Sweet Pacha y yo recuerdo de haber ido de chica alguna vez y alucinar porque era ir en el auto e ir por los caminos de tierra de un pueblito y ver las gallinas cruzando de un lado al otro y para mí eso era alucinante y esas casas de pueblito con esas camas altas con los sonidos de las aves o de la torcaza que es la que hace que es muy de calor o sea a mí se me lamenta muy calor hora de la siesta y eso fue lo más cercano que yo estuve del campo y una vez que hice una salida con el colegio de granja después no tenía ni siquiera porque hay gente que vive en la ciudad que ha venido del campo tiene familia o abuelos y demás nosotros fuimos 100% criados en la ciudad y mi marido más en un barrio encima como Recoleta Palermo una zona como muy comercial muy capitalista muy de la oficina de los tacos de todas estas cosas no es que él usara tacos digo el entorno en el que se crió pero nos llevó mucho tiempo entender que ya estábamos aquí inclusive al principio fue un shock porque claro aparte nosotros nos mudamos de vivir en una casa no solo hicimos el cambio de la ciudad al campo sino que dejamos de vivir en una casa con todas las las necesidades que una casa te otorga a vivir a una no casa nosotros para enchufar un cable de electricidad y poder usar una herramienta yo tengo 4 metros de pendiente entre la puerta de calle y los 50 metros que tengo de fondo o sea mi casa desde el fondo hasta la puerta tiene media cuadra en la ciudad lo que sería en la ciudad media cuadra de longitud no son 50 metros si yo me olvido las llaves en el fondo y me doy cuenta cuando llego a la puerta tengo que caminar 50 metros hasta el fondo en pendiente de subida eso o sea nosotros quedábamos agotados simplemente de subir con el cable a enchufar y cuando bajamos ya teníamos la mitad de la energía para cortar un tronco y todo eso tuvimos que empezar a como rearmarnos porque claro en la ciudad estamos acá el escritorio el enchufecito pongo a la cosita me doy vuelta a la sartén como todo está como muy cerca muy cómodo muy ágil y aquí el sol que pega en verano no teníamos sombra o sea hay un montón de shocks que recibimos que lo que hacen es fortalecerte y un poco hablando de este proceso es que si nosotros no vamos evolucionando junto con el entorno que estamos no podemos hacernos cargo de eso que muchas veces la gente como ve los resultados y quiere esos resultados cree que cuando tenga el resultado entonces va a ser feliz yo el otro día le decía a los alumnos del programa que les estoy dando ahora digo yo sé que muchos de ustedes ven estos resultados y quisieran tener o comparan su vida con la nuestra y quisieran ya tener esto porque creen que vivir en un entorno natural es lo que te hace ser feliz por supuesto a mí me hace ser inmensamente feliz este sol del amanecer que está o de la mañana que está entrando aquí a mi cuarto ¿no? pero o sea este sol que está entrando ahí a mi cuarto es un resultado interno de un proceso que me permite disfrutarlo porque hay mucha gente hoy en día que a lo mejor anda por la ciudad al sol y ni siquiera se da cuenta porque anda a las corridas de un lado al otro y porque su mente está en las cosas que tiene que resolver en los problemas y no sé qué o sea lo que sucede a mi alrededor es un resultado de lo que yo soy internamente de esa restauración interna y por eso también mi estado de felicidad o mucha gente que ve la serie porque nosotros grabamos una serie que se llama Hacen de la Colina con todo este proceso y ven las caras mías del primer capítulo cuando estábamos en la ciudad y me ven no te digo que en el último bueno sí en el último capítulo porque el último capítulo lo grabamos este año así que hay como siete años o seis años de diferencia en esa misma serie y mucha gente nos mandaba mensajes y nos decía chicos o sea cómo les ha cambiado la mirada cómo les ha cambiado la cara cómo se los ve brillar y cómo estaban de apagados en la ciudad y con esa mirada triste y con esa mirada de preocupación y no es que nosotros hayamos dejado de tener desafíos o problemas como suelen llamarse nosotros tenemos de hecho tenemos más que antes pero son los problemas que elegimos tener y que justamente lo que nos enriquece es resolverlos entonces el problema resuelto no es lo que te da la felicidad lo que te da la felicidad es la persona en la que te convertís cuando afrontás ese problema porque esa es la evolución interna y ese es el sentido de nuestra vida el sentido de nuestra vida está en evolucionar y yo creo por lo menos desde mi punto de vista que no hay evolución si no hay interconexión con la tierra otra vez muy lejos de lo que muchos piensan que a veces ir a la permacultura o vivir a la casa del campo parece que fuera un retroceso como que el avance y la tecnología que ha llevado a la gente del campo a la ciudad ahora irse de la ciudad al campo podría parecer un retroceso o una vida simple podría ser una vida de carencia y demás al contrario es una vida total y absolutamente enriquecedora porque aparte en la permacultura no negamos los avances tecnológicos nos valemos de los avances tecnológicos para poder seguir expandiendo para aprender para compartir hoy estamos acá compartiendo vas a saber cuánta gente alrededor del mundo a través de un medio tecnológico y eso no quita que yo salga ahora y me ponga a pasar los plantines a la tierra pero si no hay ese equilibrio si solo nos enfocamos en lo tecnológico y no generamos átomos o sea si generamos muchos bits pero no generamos átomos empieza a estar presente ese desequilibrio y eso creo que es lo que como nos potencia nosotros en un momento generábamos muchos átomos pero pocos bits ahora hemos compensado y justamente podemos generar más bits cuanto más átomos generamos podemos compartir más a través de nuestro canal de YouTube cuanto más cosas nosotros hacemos en el espacio en el espacio real exactamente al final las cosas siempre se equilibran y llegamos a la homeostasis tanto en el terreno como en el terreno que es nuestro cuerpo Aldana se pasa el rato demasiado rápido hablando contigo yo si por mí fuera todavía estaría que me estabas contando la historia de tu vida y apenas ahora entraríamos en lo que es la permacultura pero hay tanto tanto que aprender de ti y de Martín y de tu familia y de tus hijos y de tu historia que por favor por favor por favor visiten a Aldana tienen todos los detalles en las notas de este episodio visítenla miren sus vídeos en YouTube yo he aprendido muchísimo de los vídeos en YouTube de ellos aprendí a hacer una esa máquina me encanta ese vídeo el de hacer esa máquina para hacer lombrices es uno de mis vídeos favoritos de ustedes el vídeo de en fin no voy a revelar demasiado pero ese truco que tienen ustedes que hacen con las plantas y un caño pero no voy a decir más para que la gente vaya y busque de qué se trata vídeos favoritos míos tienen mucho mucho que enseñar y además son muy 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 accesibles hay muchísimo que aprender a mí me gustaría mucho en un futuro volver a conectarme contigo Aldana y que nos trates más de otros temas más en concreto ya que nos explicaste súper bien qué es la permacultura que es algo de lo que llevo hablando en el podcast tiempo pero quería que viniera alguien como tú a explicarlo de la manera que tú lo has explicado porque se une perfectamente con lo que aprendemos sobre la salud sobre la homeostasis sobre la conexión con nosotros con la tierra con el universo es maravilloso creo que ya quedó entendido perfectamente y no sé Aldi si para cerrar hay algo que te gustaría más compartir con nuestra querida tribu de la nueva historia o si tuvieras algún consejo que darles si están con ese anhelo que recordemos que todo anhelo es porque está en nuestro camino ¿qué hacemos con ese anhelo Aldi? ir hacia ir hacia él trabajar en él o traerlo hacia adentro y hay un principio que nosotros usamos en permacultura que es empieza pequeño sueña en grande pero empieza pequeño porque ese pequeño paso que podemos dar es ese pequeño resultado que nos va a convertir en una pequeña nueva persona que se va a ir expandiendo con cada paso y que cuando nosotros trabajamos realmente en nuestro jardín interior en la restauración interior y en la restauración de nuestro sistema de pensamientos para alinearla con la naturaleza que es algo que todos podemos hacer y no necesitamos tierra para eso no necesitamos nada solamente necesitamos la predisposición la decisión de querer hacerlo entonces en ese momento lo que realmente hoy a lo mejor para la vida de mucha gente o para la proyección de mucha gente parece imposible como les fue para nosotros que no llegamos a pagar el alquiler en ese departamentito al que no le entraba la luz del sol en algún momento se vuelve inevitable exacto siempre recuerden me encanta lo que dices de empieza pequeño porque una de las grandes cosas que llevamos en este podcast es ese dicho que hacían mucho en los 90 de piensa globalmente y actúa localmente y otra cosa grandísima que tú misma lo has explicado es que siempre les digo y que lo dice de nuevo Charles Eisenstein es no puedes cambiar una cosa sin cambiar todo es decir si tú cambias algo muy pequeñito por ejemplo empiezas a crear un jardín en una maceta eso se expande y tú ya habiendo cambiado esa cosa es imposible que después no cambies otra cosa empieces a comer más local de repente empieces a relacionarte más con gente que está en ese medio de repente y así empiezan a crecer las cosas y de verdad de un jardín en una maceta terminas viviendo en un terreno como el de ustedes porque si cambiamos una cosa tiene que cambiar lo demás totalmente Aldi muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todo esto que es impresionante gracias jime gracias estoy súper emocionada porque ya te digo cuando cuando en el 2016 estaba en esa situación de wow y te conocí o sea jamás jamás hubiese imaginado que o sea si alguien me hubiese dicho en unos años ella te va a estar haciendo una entrevista a vos yo hubiese dicho ¿qué? y todo lo que he aprendido de ti Aldana de verdad de ti de Martín en sus vídeos y en todo y en estos años tenerlos siempre ahí porque siempre han estado ahí así que de verdad de nuevo gracias Martín y Aldana gracias porque nosotros también hemos llegado aquí gracias a todo tu aprendizaje así que vemos que cuanto más compartimos todos más nos enriquecemos más abundancia un beso muy grande Aldi adiós gracias Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia la reunión de la tribu conmigo Jimena de la Serna este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú si quieres apoyar este viaje a llegar lejos te puedes suscribir a mi canal a mi blog y podcast en jimenadelacerna.com recuerda que toda acción por pequeña o anónima que parezca tiene un efecto mariposa inimaginable si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude la compartes con una sola persona de tu círculo estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable gracias por viajar juntos nos vemos en el siguiente episodio